Bueno, aquí estoy retomando nuevamente el trabajo después de un paro en la tarde por el trabajo virtual con la universidad. Estoy retomando mi trabajo de pintura. Estoy trabajando el fondo del cuadro para después hacerlo de una manera manchado para después dar unas peladuras que necesito dar cuando esté totalmente seco este fondo.